Sí, en realidad me parece un exceso tanto la retención de tareas por tiempo indeterminado que están haciendo como los paros que está realizando ATE porque el aumento salarial ya está concedido, no es muchísimo dinero, pero bueno, logramos un aumento hasta junio y abrir una nueva paritaria según la inflación que haya hasta ese momento. Así que nos parece que es excesivo el hecho de no prestar servicios. ¿Usted cree que no hay satisfacción con el aumento? ¿Cuál es la cuestión? ¿No sabe la gente que ya hay un arreglo? Por lo que estuve escuchando en los medios, creo que están informando en forma errónea porque están hablando de un 12% anual de oferta y en realidad el aumento fue 15% al básico más dos sumas bonificables que suman entre un 11% y un 16% más, depende de qué ministerio esté trabajando. La inversión, justamente los auxiliares, es un 16% más, así que hay que sumar casi un 29% de aumento, el cual ahora dentro de una semana vamos a cobrar el mes de marzo más el retroactivo de enero y febrero, por lo tanto vamos a ligar un poco más de dinero y después vendrían los sueldos de mayo y junio con unos 1700 pesos más de bolsillo para la gente y luego vendría el aguinaldo con la nueva paritaria, por lo tanto podríamos paliar la primera mitad de año sin inconvenientes o por lo menos sin perder tanto poder adquisitivo. ¿Y por qué usted no está de acuerdo con la medida? Y porque justamente tuvimos un tipo de respuesta por parte del gobierno, especialmente en educación, que es donde más se sentía, y bueno, y en julio vamos a tener una nueva paritaria y vamos ahí, sí, a ver cómo estuvo el tema de la suba de precios, inflación, etc. ¿Se produce un desgaste quizás cuando hay tantas medidas de fuerza? Y ustedes lo notan más que nosotros, la protesta de los padres, la escuela pública está siendo dañada, ya ahora el gobierno está hablando de privatizar la limpieza de las escuelas, en fin, está provocando un desgaste y una mala opinión de la sociedad frente a las acciones que realizamos los estatales y bueno, para mí no son beneficiosas, ¿no es cierto? Además está habiendo despidos, puede llegar a haber descuentos, nosotros tratamos en UPCN de no arriesgar ni el sueldo ni los puestos de trabajo, ¿no es cierto?